Repita la palabra valor con mayúscula porque cuando vos estás dejando contenido de valor a la gente, por ejemplo, estás vendiendo productos agropecuarios y le estás dando un tip a la gente que te va a comprar o tu público objetivo le está dando un tip para cómo mejorar su cosecha o cómo mejorar la siembra o cómo mejorar el, no sé, mejorar el riego de tu plantación sin que haya una necesidad que él esté vendiendo eso, eso vos vas a tomar como un contenido de valor y vos vas a decir, este tipo sabe. Por ejemplo, Rolando Rodas es un experto en marketing por internet pero cuando nosotros iniciamos esto nadie aquí en Paraguay le conocía, sin embargo, mucha gente en Colombia en México, en Estados Unidos, sí le conocía. Sin embargo, acá él quería dar su presencia en presencia física entonces necesitábamos dar contenido de valor. Entonces, ¿qué empezamos a dar? Artículos, él empezaba a hablar sobre cómo atraer clientes, cómo dar estrategia de marketing. Lo daba gratis, lo daba gratis. Hasta ahora lo sigue dando gratis, no sé por qué. Pero en fin, el cuide de la cuestión está en que le das valor a la gente para que pueda tener confianza en que vos estás hablando de algo que estás sabiendo y por eso estás vendiendo. Y básicamente eso sería generar confianza. Exactamente. Ahora, complementando un poco lo que decía David, si vos te pones a pensar muy, muy bien y no hace falta atender mucho, lo que nosotros estamos haciendo en este preciso momento es generar contenido de valor completamente gratis, ¿sí? ¿Por qué queremos darte contenido de valor gratis? Porque queremos que vos primero te beneficies de la información que podemos darte y con el segundo paso concluyas de que posiblemente somos las personas que te podemos ayudar, ciertamente. Entonces, esa es la función. Ahora, claro, para seminario funciona así. Nosotros tendríamos que dar este tipo de informaciones para seminario. Pero, ¿qué pasa si vos vendés otro tipo de cosas? Bueno, hay otros tipos de contenidos que lo que hacen quizás no necesariamente es generar confianza y creibilidad, pero sí conecta con la audiencia o conecta con el público objetivo. Lo que decía David, si yo estoy dando información relevante dentro de mi industria, te estoy ayudando de alguna manera con cosas que tienen que ver con mi producto, pero no te estoy diciendo compra mi producto, sino que te estoy dando información que te hacen darte cuenta de que, digamos que yo sé cómo se usa mi producto y cómo te puede beneficiar y demás. O sea, que si se lee eso a las claras, entonces eso hace que vos te decidas por ese vendedor o por esa empresa o por esa marca, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con la generación de confianza y creibilidad que es fundamental. El cuarto paso, ¿sí? Acuérdate que estamos atrayendo, ya generamos, nosotros le llamamos tráfico, tráfico web. Atraemos, luego les pedimos sus datos, ¿sí? Sus datos, nombre, email y número de teléfono para capturarlos, entre comillas. Número tres, generamos un proceso de confianza y creibilidad, ya sea de nuestro producto, servicio, a nuestra marca. El cuarto es hacerle una oferta, ¿sí? Cuando ya nos conoce, más o menos, sabe de quiénes somos y de alguna manera confía en nosotros, le hacemos una oferta, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la oferta, bueno, hay toda una ciencia en cómo hacer una oferta irresistible, pero no hablemos mucho de eso ahora. Hacer una oferta, básicamente. Yo te digo, bueno, este es el producto, este beneficio te puede dar, esto es lo que cuesta y estas son las formas de pago, ¿ok? ¿Qué pasa? Se crean, se empiezan a crear los clientes, ¿ok? Entonces, cuando vos llegas al cuarto paso, estamos teniendo un cliente, ¿ok? Entonces, luego que tenemos ese cliente, vamos al quinto y último paso para volver a empezar el ciclo. ¿Cuál es ese paso, David? ¿Qué es lo que la gente quiere normalmente? Vender todos los meses. Exacto. Lo más difícil es crear clientes nuevos. Exacto. Es más fácil venderle a un cliente que ya te compró anteriormente. Entonces, ¿cómo hacemos para venderle a esos clientes que ya te compraron al menos una vez? Se llama fidelización. Es decir, le fidelizamos a la gente, o a nuestros clientes, para que nos vuelvan a comprar de vuelta el mismo producto, otro producto o todos los productos que estés queriendo vos lanzar. La analogía con los supermercados, por ejemplo, creo que Salema empezó con el tema de los clientes fieles. Lanzó una tarjeta donde empezaba a acumular puntos y la gente llevaba regalos con los puntos que iban acumulando. Y eso fue fantástico. Creo que inició la idea aquí en Paraguay. Después empezaron los cupones, empezaron el canjeo de puntos, qué sé yo. Y cada supermercado empieza a fidelizar a sus clientes de alguna u otra manera para que ellos sigan comprando todos los meses. O todos los días, dependiendo de tu giro de negocio. Así mismo. Ahora, otro nivel de la fidelización es que nosotros queremos ciertamente que nuestro cliente nos vuelva a comprar una u otra vez el mismo producto en el caso de, claro, la canasta familiar siempre compramos juanificados, leche, qué sé yo, todo lo que vamos a comer. Pero adicionalmente queremos que esa persona no solo nos compre más veces, sino también queremos que nos ayude a generar nuevos clientes. ¿Qué significa eso? Que nos recomiende. Ese es un siguiente paso de la fidelización. ¿Por qué? Porque ¿quién nos recomendó un restaurante en su vida? Ah, quieres comer buena carne, quieres comer espectro corrido, andate a Uga Uso, o Paulista Grill, o Acuarela, qué sé yo. Entonces, pero si tu amigo te recomienda, y aunque hayan dos o tres restaurantes de lo mismo, pero te dicen, no, andate a Uga Uso, no nos está pagando Uga Uso por esto, pero te dicen, andate a Uga Uso, andate a Paulista, entonces vos te vas. ¿Por qué? Porque confías en tu amigo. Entonces, el poder de una recomendación, el marketing boca a boca, es grande, el poder es grande. ¿Y qué pasa? Empezamos el ciclo, pero generalmente ya ni siquiera tenemos que atraer. Pasamos directamente al punto número dos, que sería capturar. Cuando nos llega un nuevo prospecto, o una persona interesada, lo capturamos, lo fidelizamos, o mejor dicho, le iniciamos el proceso de generación de confianza, le hacemos la oferta, y empieza ese ciclo. Lo interesante es crear ese sistema que nos permita que nuestros clientes nos refieran a los clientes. Otra cosa que también usamos mucho en la capacitación, se puede usar en restaurantes, se puede usar en hotelería, se puede usar en casi cualquier industria. Es cuestión de que seas creativo o creativa. Son los testimonios, ¿sí? Los testimonios de personas que dijeron, sí, yo estuve en ese restaurante, la comida es deliciosa, el precio es totalmente razonable, te recomiendo que vayas. ¡Gracias!